La expresidenta interina de Bolivia, Janine Añez, quien se instaló en el gobierno el 12 de noviembre de 2019 como sucesora constitucional, es investigada por la presunta Comisión de Delitos antes y después de ser posesionada. La Comisión de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas realiza esta investigación junto al Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado en contra de Añez y ocho sindicados que pertenecen al alto mando militar y policial. La expresidenta interina fue detenida previamente en marzo de 2021 en el caso llamado Golpe de Estado 1, con cargos de sedición, terrorismo y conspiración, un proceso que inicialmente fijó una detención de cuatro meses y luego de seis. Luego se abrió otro caso, Golpe de Estado 2, por el que se amplió ese plazo a seis meses más con acusaciones de incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución que es por el que será juzgada. Marcelo Valdés, abogado de la exdiputada Lidia Pati, quien inició el caso de Golpe de Estado 1, aseveró que se cumplió con todas las etapas procesales penales como sería la investigativa, la resolución de imputación formal, imputación formal contra todos los acusados para llegar al juicio oral público. Juicio oral que fue suspendido el pasado 10 de febrero y aún no se ha emitido un nuevo auto de apertura de juicio, donde todas las partes serán nuevamente notificadas con una nueva fecha, en este caso denominado Golpe de Estado 2. Por eso, aquí te damos los detalles de los delitos que se le imputan a la expresidenta de Bolivia y a otros exjefes militares y policiales. Primero, resoluciones contrarias a la Constitución. El Código Penal, en el artículo 153, señala la servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con la privación de libertad de 5 a 10 años. Según el jurista Valdés, Añez saltó la normativa e incumplió elementos formales al no contar con una credencial del órgano electoral que señala que toda autoridad sustituta debe contar con una credencial, situación que ella incumple. Por lo tanto, no tiene personería, aseveró. Explicó que en caso de la sustitución del expresidente Evo Morales, debería haber sido con un miembro del Movimiento al Socialismo, MAS, situación que no se cumplió como indica el derecho electoral, aunque la cartera del MAS había renunciado a sus puestos. El sustituto debía salir del partido ganador, en este caso del MAS. Eso es derecho electoral. Esto no se ha cumplido. Es por eso que la señora ha emitido resolución contraria antes de asumir supuestamente el cargo y posteriormente. Acotó el jurista. 2. Incumplimiento de deberes. El Código Penal señala que la servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere rehusarse a hacer o retardar un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. Según el jurista Valdés, la exmandataria comentó los delitos de manera instantánea e inclusive antes de asumir la presidencia de manera irregular, porque en su presunta calidad de presidenta del Senado no dio lectura a la renuncia del presidente ni del vicepresidente de ese entonces, por lo que presuntamente asumiría de facto la presidencia. En primera instancia, nunca se ha dado lectura a la renuncia. No se ha tratado la renuncia del señor Evo Morales, del señor Álvaro García Linera, que tenía que ser tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, indicó. La autoproclamación de Añez en la presidencia del Estado de 2019 no consideró de manera previa las renuncias de las autoridades electas en línea de sucesión. 3. Caso golpe de Estado 2. La sentencia constitucional 0052-2021 estableció de manera inapelable que la llamada sucesión ipso facto, que se argumentó para justificar la autoproclamación de Añez, es inconstitucional. El 30 de noviembre, la Comisión de Fiscales presentó la acusación formal en contra de la exmandataria, en el marco de las investigaciones del caso golpe de Estado 2. Según la Fiscalía, se cuentan con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que Añez adecuó su conducta al tipo penal previsto en el artículo 153 del Código Penal referido a resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de haber adecuado su conducta al artículo 154 del mismo cuerpo normativo por incumplimiento de deberes. En este caso también están implicados el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, quien se encuentra prófugo, el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce, el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros, y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjuri, y otros del alto mando militar que contribuyó a que Añez pudiera instalarse en el gobierno en 2019. Según el jurista, este juicio no debería durar más de dos meses porque los delitos son evidentes. Janine Añez está detenida desde el 13 de marzo de 2021, ahora guarda detención en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores. Cuando fue aprehendida, estaba con las maletas listas y un pasaporte, por lo que se presumió que pretendía darse a la fuga y se determinó su detención preventiva.